¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tuve! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo. ¡Hola Leo! ¡Hola Miquel! Hoy tenemos un reto con nuestro canal amigo ¡Wallum DBZ! ¡Sí! Hoy tenemos el partido Valencia-Betis ¡Sí! ¡Wallum ha elegido el Betis! ¿Y nosotros cuáles seremos? ¡El Valencia! ¡No es lo verdad! ¡Leo vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! Os voy a contar una cosa que ha pasado con los sobres de Liga Este. Panini ha cambiado los sobres de Liga Este. Estos son los sobres de Liga Este que salieron, pero Panini los ha cambiado por estos. Mirad, tienen diferencias. Que este es el más grande y este es el más pequeño. Ponía Liga Este, bueno, Liga y ahora Liga Santander. Se habían olvidado el Banco Santander. Sí, sí, se habían olvidado, pero ahora han cambiado los sobres. Explicamos las normas. Leo y yo abriríamos cuatro sobres de Liga Este y Juan Lúm abrirá cuatro. Si no sale un jugador del Valencia, ¡Gol para el Valencia! Que seremos nosotros. Y si no sale un jugador del Betis, ¡Gol para Juan Lúm! Que será el Betis. Al final de este vídeo podéis ir a ver el vídeo de Juan Lúm de BZ a ver quién ha ganado, no lo sabemos. Que comience el partido. Leo, ¿comenzamos a abrir? Sí, yo. Ya me lo pongo. A ver qué me ha tocado. Lo que me ha tocado, Miguel, ya lo verás. Ya lo verás cuál me ha tocado. Vamos con tus cartas, Leo. La primera carta es Fernando Navarro del Deportivo de la Coruña. ¡Dale! William, del Bilbao. ¡Gol! ¡Gol del Betis! ¡Gol para el Juan Lúm! ¡Sí! Juan Lúm de momento va ganando. Uno a cero. ¡Sí! Musanda, del Betis. ¡Sí! Mere, del Real Sporting. ¡Gol! ¡Vamos, empate! ¡Gol y del Valencia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno a uno! ¡Ensa Pérez! ¡Del Valencia! ¡Bruno, del Villarreal! ¡El partido está reñido! Juan Lúm uno y Miquel tuve uno. ¡Vamos con mis cartas! ¡Un cupón! ¡Un cupón! ¡La primera carta es un cupón! ¡A ver qué hay debajo del cupón! ¡Un escudo! ¡El escudo de las palmas! ¡A ver! ¡Está del revés! ¡El escudo de las palmas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos de media! ¡De la Alavés! ¡Pro! ¡Del Madrid! ¡Del Real Madrid! ¡Capa! ¡Del Eibar! Sergio Acerco, del Villarreal. ¡Sí! Enrique Martín, el entrenador de los Asuna. ¡Vamos a empate! ¡Sí! ¡Uno a uno! ¡El partido está reñido! ¡Vamos a ver una cosita que han cambiado! En las de antes ponen la Liga, pero ahora ponen la Liga Santander, Banco Santander. Y otra diferencia, en los nuevos han puesto Liga Santander y el 2O es más oscuro. ¡Mirad qué suerte! La letra O y letra O. ¡Qué suerte! ¡Vamos con dos sobres más! ¡Vamos empatados! ¡Uno a uno! ¡Ocho! 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 ¡Un cupón! ¡Un cupón! ¡A Leo le gustan los cupones! ¡Un cupón! 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 El talento le gustan los cupones. ¡Mazos, pero mazos! ¡Leo! ¿Vamos con tus cartas? ¡Sí! ¡Que tengo un cupón! ¡Jeje! Un cupón y la primera carta es, cumple las reglas del juego. Que Leo ahora diría que es de Pokémon, ¿no? ¡Sí! ¡Es de Cupiño! ¡Seguimos! ¿Podemos enviar todo esto? Duarte, de lo español. ¿Podemos enviar todo esto? Vitolo, de Sevilla. Leo Bautistao, como mi nombre. Leo Bautistao, del español. ¡Sí, como mi nombre! ¿Es como mi nombre, Miquel? Sí. Berenguer, de los Asuna. ¡Seguimos uno a uno! No sé cómo le va a Guadalupe, pero nosotros nos va empatados, uno a uno. ¡Vamos con mis cartas! Estas son las últimas cartas. Roberto, del español. David Soria, del Sevilla. Piatti, del español. Nos han salido un montón del español. Escudo, del Arconcon y el de la Almería. Lombra, de Granada. ¡Sólo queda una carta! ¡Habrá gol, no habrá gol! ¡No sabe! ¡Ah, no hay gol! ¡Empate! ¡Miquel, he visto esta letra! ¡Aberardo Fernández, el entrenador de Real Sporting! ¡Ven a el partido! ¡Sí! ¡Ven a el partido! ¡Uno a uno! ¡Vamos empatados en este partido! ¡Ven a el partido de Guadalupe, a ver quién ha ganado! ¡Nosotros no lo sabemos! ¡No! Mirad, en los escudos también han cambiado el logo. Aquí pone Liga Banco Santander, un, dos, tres. Y en esto pone Liga, dos. Os dejamos el enlace para el vídeo de Juan Lundé, receta. Sí. Y ahí veis los dos vídeos y subáis los goles de los dos vídeos. Y sabréis quién ha ganado. Sí. Nosotros no lo sabemos. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Al me gusta y a compartir! ¡Adiós! Mirad, aquí está el link. ¿Lo volgamos? ¡No! Vale. ¡Vos a los! ¡Me voy a abrirme! Bueno, amiguitos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido nuestro reto con Juan Lundé, receta? No olvidéis visitar su vídeo para saber quién ha ganado. Si sumamos los goles de los dos vídeos, sabremos quién ha ganado. También recordaros que podéis seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram. Es la hora de los saludos. Recordad, saludamos por orden de lista. Y los saludos pueden tardar un mes o un poquito más. La lista es muy larga. Un fuerte saludo para... Que el 21 de agosto fue su cumpleaños. ¡Felicidades, Iker! Manitas Creativas Erika125 María Eugenia Nilgi Channel María Leal Marcos Martínez José Alexis Sergio Rodríguez Maximiliano Jiménez Rubio Zul José María Morilla Miquel Estebañez Daniel FG Master Pro PVP Jorge Luis Martínez, que es de Colombia. ¡Un fuerte saludo para Colombia! Derek Flores Adrián López Carlos Manuel Xavi99 Pierre Alexander Tallar FIFA Para Santiago José Y Samuel Andrés De Venezuela Un fuerte saludo para Venezuela Alejandro Domínguez Yolanda Morte Eladio Garnes C. Pinzón Carlota Estevez Deyak El Amo Diversión y Canciones Maritza Soriano Hugo Futbolista Cristian Serrano Mr. Boulder Walker Clayton Carmine Paola Crisneros Tereyes Gamer Iván Sport Carmen Escribano Lupita Gallegos Alexito20IT Mar Sánchez García Para Juan Aniquilador800 Andrea García Gerard Belana Aaron Cruz Bueno amiguitos, hasta aquí los saludos de hoy. Si nos hemos saludado, por favor, tened paciencia. Y si ya os hemos saludado, por favor, no pidáis otra vez el saludo. Dejar que saludemos a los que todavía no hemos saludado nunca. Son muchísimos. Hasta muy pronto. No olvidéis dejar un like. Adiós.